Aprovecho para informarle al Pueblo de México de que vamos a llevar a cabo el día 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio, nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirnos en Palenque, Chiapas, el día 22 de octubre. Nos vamos a reunir, estoy invitando al presidente de Ecuador, al presidente de Colombia, al presidente de El Salvador, a la presidenta de Honduras, al primer ministro de Belice, al presidente de Guatemala, al presidente de Venezuela, al presidente de Haití, al presidente de Cuba, al presidente de Costa Rica y al presidente de Panamá. Porque son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque son sus pueblos, sus habitantes de esos países los que están emigrando, o como en el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, el caso nuestro, incluso también el caso de Colombia, pues son países por donde pasan los migrantes y sí ha crecido mucho la afluencia migratoria, el flujo migratorio. ¿Todos han confirmado, presidente? La mayoría, nada más me falta hablar con el presidente de Guatemala y el presidente de Colombia. Todos los demás han confirmado que van a asistir.